Hoy me desperté sin ganas, ya no te quiero mentir Suena raro que te diga, hoy no te quiero desvestir Solo quiero hablar contigo de una manera sutil Y dejar todo claro que yo no quiero seguir Perdóname mi niña, esto pa' mi no da pa' más Tus abrazos son más fríos por si gustas preguntar Tonto me lo he callado porque he querido salvar Algo que ya está muerto desde seis meses atrás Y eso no justifica que yo he fallado también Está claro que he mentido pero todo por tu bien Porque los celos se atrapan si no me ves a las diez De llamadas he perdido y yo me encuentro en un vaivén Me encuentro algo harto que siempre discutimos Que no tengo dinero pa' comprarte algún bolsillo Que yo no llevo el ancho que necesitas cariño Por eso es que hoy me marcho de frente te lo digo Así no hacemos drama de lo que fuimos ayer Nos quedamos con lo bueno y a ti que te vaya bien Yo sigo con mi sueño de querer volver aquel Que decían que no podía y hoy lo miran todo al cien Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Anoche soñé contigo y me sabé agrio Perdimos ese toque como agarrarnos la mano Un beso de buenos días cada vez es más extraño Y si digo que te quiero no respondes de antemano Estamos mano a mano no me debes ni te debo Simplemente ya no hay leña para alimentar el fuego Y todo lo prometido con el viento ya se ha ido Se me está haciendo ya tarde debo partir cariño El tren se me ha pasado como ya 14 veces No soporto que tú digas que yo no me esfuerzo a veces Que tienes dime la verdad que es lo que quieres Y seguir con la mentira del puto juntos por siempre Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien No te estoy extrañando que no te quede duda Es que pa' ti fui tan poquito que no estoy a tu altura Encendí un cigarrillo con tu nombre en la envoltura Dejaré que el humo vuele salud por esta locura Y yo no busco una mujer para amar Vendidos en pura mentira, pura falsedad Traicionan a la vida por aparentar Si me besas o me tiras ya no me va a importar Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Hoy quiero soñar que yo nunca he perdido Hoy quiero soñar que todo está bien Hoy quiero vivir todo el tiempo perdido Hoy quiero vivir y saber que todo está bien Gracias.